Toca hablar de los créditos a la palabra, ya quería ir más rápido para tener tiempo para las preguntas, si no después nos tardamos. Les voy a hablar muy rápidamente del avance que tenemos en la dispersión de los créditos a la palabra. Debo decir que la actualización que traemos el día de hoy solamente incluye un banco, los otros dos generalmente les pedimos nosotros el corte de las dos de la tarde o de las tres de la tarde, el día de hoy no los van a entregar hasta las ocho de la noche. Por eso notarán que, como diría el doctor Gatell aquí mismo, se aplanó un poquito la curva, pero se aplanó la curva porque solamente trae información de un solo banco. Entonces, esperamos mañana vamos a incorporar la dispersión del día de hoy, que no estamos reflejando en esta información, y la información de mañana. Entonces, puede ser que mañana tengamos un repunte, que no un rebrote, sino nada más un repunte en la curva. Y por eso vemos que está un poquito aplanada, pero vamos bien, vamos dispersando con orden, como insistimos desde el principio, vamos identificando algunos temas que van saliendo y los estamos resolviendo como aquí lo hemos manifestado. Adelante, por favor.